Hola, buenos días. Aquí es Oligio Lómero. Yo soy el director general de la AIVP, que es la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos. El puerto de la Venecia es casi un miembro fundador de nuestra red internacional. Y claro que estamos en contacto con los miembros de la AIVP que son todos afectados por el COVID-19. Y nosotros estamos todos bien en el equipo de la AIVP y estamos con teletrabajo. Lo que intentamos hacer es poner en contacto todos los miembros activos de la AIVP que desarrollan iniciativas especialmente para intentar ayudar a los ciudadanos. Por ejemplo, aprovechando nuevas actividades para los niños, que es una manera de ser muy útil ahora a todos. Bueno, esperamos que todos estarán bien, que se cuiden bien todos en Valencia y en todo el mundo. Hasta pronto.